Por supuesto queremos agradecer a todos los canales de televisión que se han unido encomunadamente para esta transmisión, a los veterinarios, a los dentistas, a las parabularias, al Cefam, al Divap, a la FENATS, al CONFENATS, al COFUSAM, al FENFUSAP, a la señora Carmen que hacen la esquina unos completos realmente exquisitos, se pueden comer en italiano con choclo mayo. Preguntarle sobre las segundas dosis del proceso de vacunación. Agradezco su pregunta. Esa respuesta la hará la subsecretaria de Salud, la doctora Paula Asa. Mi Barrio, tu mejor compañía. Estreno 10 de abril.